Vamos a ver lo que se conoce como lo que tiene que ver con los arreglos Entonces vamos a un nuevo proyecto, Java Application Vamos a escribir mi arreglo Vamos a terminar Y tengo lo siguiente Vamos a eliminar todo lo que está en nuestro main Vamos a ir a mi arreglo Vamos a buscar mi arreglo Vamos a crear una nueva clase que se va a llamar Contenido Y vamos a darle a terminar Dentro de mi nueva clase Vamos a hacer pública la clase principal de contenido Y vamos a crear un nuevo método Public Voy Vamos a decirle que sea un get arreglo Y va a contener lo siguiente Vamos a decir que un string Arreglo Y este string Va a tener un tamaño de arreglo Que sea igual arreglo Y este arreglo me va a almacenar lo siguiente Y va a almacenar por ejemplo Va a almacenar Alejandro Alejandra Va a almacenar otro nombre Por ejemplo Valdahir Va a almacenar otro nombre que se llama Jaime Y por ejemplo Va a hacer un ink Va a hacer un arreglo Y este ink va a llamar edad Y va a almacenar las siguientes edades Va a almacenar la edad 15,20,30 Ok Al yo tener mi arreglo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a decir So Vamos a decir que El nombre Es Y acá vamos Más Entonces vamos a escribir arreglo Y este arreglo Va a ser en la posición 1 Más El nombre Es Y vamos a decirle Que tenga la siguiente edad Y su edad Es Y va a ser edad Vamos a llamar Vamos a llamar el arreglo 1 Entonces Acá vamos a colocar un signo más Y en mi arreglo Vamos a escribir lo siguiente Vamos a escribir que el contenido De objeto Del objeto Sea igual A una nueva instancia De contenido Sin parámetros De momento Posteriormente El objeto Punto Jet Arreglo Va a ser igual A lo siguiente El nombre es Aldair Y su edad Es 20 Así que Yo puedo Escribir Mi arreglo De esta manera Y no tengo ningún problema En almacenar Los datos